Buenas tardes, amigos. Con la alegría de siempre les doy la bienvenida a nuestro cafecito virtual, un espacio para conversar sobre el presente y el futuro de nuestra comunidad latina en Maryland, aunque hoy nos vamos a Virginia. Bueno, en realidad nos vamos a Virginia de paso por Guatemala, porque nuestra invitada de hoy viene directamente de ese hermoso país centroamericano. Hoy tenemos una sesión especial porque la conversación se queda en casa. Desde hace unos meses, la doctora Almarie Donaldson forma parte de Maryland, Latinos Unidos como directora de liderazgo y capacitación. Y estamos tan orgullosos de su historia personal y profesional que quisimos compartirla con ustedes, siempre acompañados por un cafecito justo cuando empieza la tarde. Almarie, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy. Gracias, gracias, doctora Gabriela. Me encanta, me encanta el cafecito. Y gracias por invitarme y me siento en casa, claro que sí. Pues estás en casa, esta es tu casa. Es mi casa. Bueno, hablando de café, el café guatemalteco es famosísimo por su calidad, así que seguro tienes alguna tradición de cómo te gusta tomarlo, pero bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo lo prefieres tomar? Bueno, a mí me encanta el café bien, bien fuerte. Lo tomo sin azúcar. Es más, me tomo tres shots de espresso y el café que suelo utilizar es directamente de la finca de mi tío en Guatemala. Vengo de una familia de cafetaleros. Mi tío tiene una finca de café desde hace años. La heredó de sus abuelos y ha estado en nuestra familia por muchos años. Así que el café es muy importante, no solo porque es tan sabroso y el café guatemalteco chapín es lo mejor del mundo, así como lo has dicho, Gabriela, pero también lo que sucede en el proceso de llegar a tomar esta tacita de café. Es muy, muy importante lo que pasa. ¿Qué quieres compartir? ¿Cómo te hace llegar el café? ¿Lo ordenas y te lo envían? Porque eso es especial, ¿eh? Sí, el proceso en sí y hablando del proceso, realmente el café es algo muy valioso, no solo como producto de agricultura de nuestros países latinoamericanos, sino también lo que el café representa en una comunidad. Por ejemplo, con mi tío, él tiene un café con mucha responsabilidad social, entonces las personas que trabajan su finca tienen bastantes oportunidades educativas, oportunidades de salud. Entonces, por eso digo que el proceso es muy importante, Gabriela, porque no solo se trata de tomar la tacita. Cada vez que me tomo una tacita, me recuerdo de la finca Palestina en Guatemala, donde vamos a ver el proceso de ese café. Pero también, ¿cómo lo traigo? Pues me voy para Guatemala a ver a mi familia y me traigo la valija llena de café. Y así es como tengo mi cafecito guatemalteco, pero hay un link, les puedo compartir el link para conocer la finca Palestina y tener su propio café. Y el café se llama, es el café de la finca Palestina. La finca es la finca Palestina, el café, el brand se llama Jope, J-O-P-E. Y ahora la finca la heredó mi primo, entonces está. Es ya la tercera o cuarta generación, ¿no? Y esta es la cuarta generación ya de cafetaleros con mi tío. Entonces, sí, mi primo ahora le está dando un nuevo twist al café orgánico y otras cosas que le están haciendo, que es muy especial. Sí, la forma en que lo procesan. Bueno, entonces, como estamos entrando ya en cuestiones de familia, háblanos un poco más de tu familia. ¿De qué parte de Guatemala eres? Creo que eres de antigua, ¿no? Soy antigüeña ahora, pues mis papás hace como 20 años se trasladaron a ese lindo, esa linda ciudad. Yo nací, crecí en la ciudad de Guatemala y ahí me formé hasta cumplir con una licenciatura en psicología. Soy egresada en la Universidad del Valle de Guatemala y de ahí pues me fui por muchos rumbos. Pero toda mi niñez fue allí en la ciudad de Guatemala y no solo en la ciudad de Guatemala. Realmente me ocupé mucho de estar bien involucrada con muchas organizaciones. Me interesaba en ese tiempo que yo me estaba formando en la universidad el tema de liderazgo, Gabriela, como lo has dicho. Y más que todo me interesaba el tema de liderazgo adentro de comunidades indígenas, mujeres indígenas. Entonces trabajé proyectos realmente muy, muy especiales, donde mi pasión hacia la comunidad, hacia la mujer, seguía creciendo. Y hasta este día pues no lo he dejado, ¿ves? Por eso te estoy acompañando y estoy acá con esta gran organización Maryland Latinos Unidos. Empezaste a hablar sobre ello, pero háblanos un poco más sobre tu educación porque, como dices, empieza en la Universidad del Valle en Guatemala, en tu país de origen. Y ¿cuándo decidiste venirte a estudiar a los Estados Unidos? ¿Cuál fue la razón que te hizo venirte para acá? ¿Por qué lo viste como opción? Realmente no quería venir. Yo estaba interesante. Bueno. Muy interesante en mi vida, Gabriela. Yo no quería venir a Estados Unidos. Es más, cuando me estaba graduando de la universidad tuve una oportunidad porque en ese tiempo estaba trabajando un proyecto con la USAID Guatemala. Y tuve una oportunidad de irme a África. Entonces me fui directo de Guatemala a África. Trabajé un proyecto ahí por un año. Y durante ese tiempo estaba pensando educarme más. Y pues varias universidades, yo estaba viendo varias universidades. Una universidad en particular realmente se interesó y me empezó a buscar. Y ese fue el ímpetus que me trajo a este país. Y dije, bueno, vengo a estudiar más. No con la idea de quedarme acá, sino con la idea de, y realmente no me he quedado acá per se. O sea, con la idea de estar acá y trabajar en Latinoamérica y trabajar con las comunidades hispanas acá en Estados Unidos. Entonces me vine con esa idea de que iba a hacer un traslado educativo. Y acá vine, 1994. Imagínate, hace un siglo, ¿no? No tanto. Y llegué a este país a estudiar. Y estudié una segunda maestría en ese entonces en educación y desarrollo internacional. ¿Y cuándo empezaste el doctorado? ¿El doctorado? Pues fíjate, interesantemente no quise seguir el doctorado. Dije, bueno, voy a estudiar otra maestría porque me interesaba mucho la administración. Y ya para este entonces estaba como project manager trabajando varios proyectos en distintos lados. Y pensé que me faltaba un MBA o algo en la administración para informarme más. Y cuando ingresé mis papeles para la maestría en administración, el decano de ese departamento me llamó y me dijo, Almarie, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Y cuento esta historia, Gabriela, porque yo siento que las mujeres a veces no vemos el potencial. O sea, no nos vemos de ese lugar donde estamos. Y vemos el déficit como decir, necesito más de esto. Y el decano me motivó y me dijo, no, mira, tú ya estás bien con las maestrías. ¿Por qué no compites para un fellowship en un doctorado? Y yo le dije, pues eso yo no lo puedo hacer. Y él se me quedó viendo y me dijo, no, yo creo que lo podrías hacer muy bien, Almarie. Y eso realmente me cambió la vida totalmente. Una persona que me inspiró, vio mi potencial, dijo, tú como mujer latina, puedes tener un gran impacto si haces esto. Y dije, bueno, qué gran sacrificio. O sea, tú sabes, conoces bien ese proceso de educarte más allá de una maestría. Y este, con, con, como te digo, con mucho nerviosismo hice el proceso y competí. Dije, bueno, ¿qué voy a perder? Lo voy a hacer. Y dije, a unos pocos meses de haber ingresado mis papeles, ingresé un, un, un paper, escribí una investigación pequeña, cortita, sobre el liderazgo. ¿Por qué me interesaba? Porque en ese entonces, mi doctorado específicamente es un doctorado en liderazgo y organizaciones. Y una pregunta muy sencilla, y se las hago a todos ustedes acá hoy en el cafecito virtual. O sea, ¿qué significa ser un líder? Y como mujer, ¿qué significa ser un líder? ¿Verdad? Porque buscamos el liderazgo y adentro de eso yo pude reflejar mucho sobre mi niñez, cómo me crié, cómo me formé, cómo valoro yo mucho mi cultura como guatemalteca, chatina. ¿Qué significa ser una líder, una mujer emprendedora de mi país, viendo los proyectos que manejé en mi propio país, viendo las mujeres que yo vi realizarse en los trabajos que hicieron? Y una de las cuestiones que para mí fue de mucho orgullo, Gabriela, fue abrir ese paso y decir, nosotros tenemos que considerar que el liderazgo le pertenece a todos. Y eso fue lo lindo que salió, o sea, eso que pertenecer a todos significa tú, Gabriela, como mujer, yo, y esta gran comunidad que tenemos de latinos acá en Maryland y en todo Estados Unidos, el liderazgo nos pertenece. Pues, esto me parece muy interesante y estoy, bueno, en parte porque estoy muy de acuerdo contigo. Claro, esto me interesa mucho, pero me gustaría saber un poquito más de, porque esto nos ayuda también a entrar al tema del trabajo que estás haciendo con ML o con Maryland Latinos Unidos. Cuando dices que el liderazgo nos pertenece a todos, ¿qué quiere decir eso para ti? Pienso que en el contexto en que nosotros, así como antes de venir al programa estábamos hablando de cómo venimos acá, cuál es nuestra, cuál es nuestra, nuestra jornada, nuestro camino, nuestra entrada. Y a veces nosotros, y a veces nosotros, y voy a hablar específicamente de las mujeres, en el contexto de una mujer, a veces sentimos que no nos pertenece porque somos mujeres o porque somos de una comunidad específica o porque yo, porque yo no puedo hacer eso, no puedo llegar a eso, algo que fue, que me impresionó muchísimo en mi cuarto año de la universidad, yo tomé un proyecto como asistente al director de la niña indígena de mi país, porque la niña indígena en mi país de Guatemala no se educa. La niña, la niña, la niña nunca va a aprender a leer, entonces se formó un proyecto muy interesante y ahí es donde mis ojos se abrieron. Cuando yo vi que el poder leer, el poder tener la oportunidad de entender algo. Cambia el mundo. Es realmente revolucionario. Sí. Es como tener un momento libre, tiene la libertad de pensar, de reflexionar, o sea, y hacer mucho más. Entonces ahí es donde yo reflexioné más. El liderazgo nos pertenece a todos, inclusive a esa niña indígena. Puede ser también para esa comunidad indígena, puede ser para alguien, o sea, no tiene, el liderazgo no tiene ningún estrato social, ni tampoco una jerarquía social. Entonces, ¿cómo creamos líderes? ¿Y cómo nos creamos como líderes? Mujeres, hombres, mujeres en este contexto, ¿no? Bueno, nos preparamos, preparación es muy importante y está disponible esa preparación. O sea, acá en este cafecito, Gabriela, lo que te estoy diciendo es, y lo voy a decir en inglés, we should not sell ourselves short. O sea, no deberíamos decir, estamos acá en este nivel y todo. No debemos menospreciarnos, sino realmente valorarnos por el talento y lo que tenemos para poder decir, sí, yo puedo más. Así como decimos en la MLU, juntos podemos más, ¿no? Sí, sí. Y yo creo también que parte de ello es que hay diferentes momentos en el cual uno, que nos llaman a ser líder. Claro. Uno no tiene que ser líder 24 horas al día y 7 días a la semana. Puede haber momentos en el cual, que puede ser algo en la familia. ¿Quién dirige las vacaciones y cómo se van a organizar? Ahí es cuando siempre vemos que normalmente las mamás se ponen sus sombreritos de líder y ahí vamos todos, todos los patitos, vamos en línea. Eso me encanta, Gabriela, el sombrerito de líder, perfecto. Y puede ser algo así o puede ser también en la escuela de los hijos de uno, que uno va a la reunión de la asociación de maestros y padres y se levanta la mano y dice, no, es que esto no es justo para mis hijos ni para los hijos de mis compañeros. Puede ser en esa situación o puede ser algo, deciden que quieren correr para un puesto y que será el, no sé, el representante del distrito X en su, en su, en su, bueno, en su estado. Bueno, aquí en los estados si no sería su estado, pero en su provincia o donde sea, ¿verdad? Hay mucho tipo de liderazgo, pero todo requiere, tiene requisitos. Para ser líder hay ciertos requisitos, ¿verdad? Tienes que tener un proceso, esta educación de la cual hablas y, pues, establecer metas. ¿Y cómo haces eso? Y eso es lo que tú estás haciendo. Me fascina cómo lo haces. Ay, gracias. Gracias, pues, es precisamente eso y, y no es un grado académico, Gabriela, no estamos hablando de, bueno, tengo que tener un, una licenciatura o, no, no. Cierto. Aquí estamos hablando de ese corazón del querer llegar al más allá. O sea, como dices, estamos viendo de dónde venimos y hacia dónde nos estamos proyectando. El presente al futuro. Entonces, prepararnos. Lo has dicho muy bien. Buscar propósito. Como lo has dicho, o sea, una mamá que se está preocupando por sus hijos, por los temas educativos. Una mujer que está queriendo liderar su comunidad en cuestiones políticas, comunitarias. Hay muchas maneras, ¿no? Y no nos deberíamos limitar. Y como mujeres, tampoco nos deberíamos limitar. No hay por qué, ¿verdad? No hay por qué. Tenemos una gran capacidad. Y el podernos equipar es muy, muy importante. Entonces, ahí es donde entramos con la MLU, con la, con Maryland Latino Unidos, ¿verdad? Tenemos acá la oportunidad de equipar a personas y no tiene que ser un grado académico. Simplemente. Sí, no, definitivamente. Entonces, ¿cómo ves? ¿Qué particularmente fue, qué parte de MLU fue lo que más te interesaba? ¿Por qué querías, entonces? ¿Cómo ves? No, la pregunta es, ¿por qué te interesa trabajar en esta organización? Pero yo creo que va un poco más allá de ello. Porque cuando tú y yo hablamos, me diste la impresión que algo se te levantó en la mente inmediatamente. Y de repente, como que dijiste, yo no sé, fue una conversación tan dinámica. Y yo me quedé muy, muy, muy impresionada, obviamente. Igual yo, de ti, ¿qué te puedo decir? O sea, a mí me apasiona, me apasiona ver a la persona realmente realizarse. Para mí eso es un regalo. Entonces, yo veo que la MLU, su misión y su propósito principal es eso. Una de ellas, entre muchas, ¿no? Pero lo que ustedes valoran y lo que nosotros valoramos como organización es ver precisamente eso. ¿Cómo podemos, o sea, cómo podemos proyectarnos, mejorarnos, hallar propósito, realmente integrarnos a un proceso inteligentemente, ¿no? Con sabiduría, con conocimiento, con herramientas que debemos tener. Todo eso me atrayó mucho al trabajo. O sea, lo vi cuando vi el rol y todo lo que escribí, lo que el rol decía y el contenido. Dije, bueno, guau, como que escribieron esto para mí, ¿no? Porque es mi pasión, es lo que me gusta mucho promover y hacer el desarrollo del líder, el desarrollo de la organización muy importante. Nuestras comunidades latinas, yo he estado, desde que vine acá y dije que no me iba a quedar acá y me quedé, me he quedado muy comprometida en buscar esas oportunidades de apoyar y realmente no solo apoyar, movilizar programas, campañas, organizaciones, de todo, ¿no? No tiene que ser algo solo educativo, sino puede ser, como tú lo dices, una reunión comunitaria para hablar sobre situaciones que nos pertenecen, que hay necesidad por todos lados. Nosotros lo vemos todos los días. Tú sos una gran líder en ese contexto, viendo la comunidad y cómo nos integramos con la comunidad y sus necesidades. Eso para mí es muy, muy importante. Y por eso este trabajo me interesa, porque precisamente ese es uno de nuestros valores, ¿verdad? Colaborar con la comunidad. Estamos conversando con nuestras comunidades también. Y ese gente, o sea, mira lo que hemos logrado en los últimos dos años. Y lo que vamos a hacer en los próximos cinco, diez, quince, veinte años, ¿no? Hay mucha promoción. Ni me puedo imaginar cómo va a quedar, ¿sabes? Estoy apenas, ya no, viendo el potencial y hay tanto, hay tanto potencial. Bueno, no lo puedo creer, pero ya vamos casi llegando al final del episodio. Y hemos hablado muchísimo de tu vida personal, digo, profesional, pero no quisiera despedirme sin preguntarte antes sobre lo que te gusta hacer a ti en el plano personal. Pues, ¿qué es lo que haces los fines de semana? Yo sé que tienes hijos, ¿qué te divierte? También sé que tienes dos perros que son muy chistosos, ¿qué te divierte? Y ¿qué te relaja, no? También, porque hay que aprender las dos, hay que tener balance. Soy amadora de la música, Gabriela, ya lo sabes. Pues, me encanta la música y toco piano, canto, toco flauta. Entonces, cualquier cosita que pueda hacer con la música para mí, eso me relaja y me encanta. Y sí, como lo has dicho bien, mi familia, tengo unos hijos hermosos, tratando ya de que ellos, pues, vayan por su camino, porque ya son casi adultos, los cuatro, y los perros, ¿no? Y mi esposo, que es una gran persona, pero los fines de semana también me estoy relajando, pero también estoy al tanto de algo de nuestra comunidad, ¿no? Viendo dónde puedo apoyar, qué podemos hacer. Me encanta el voluntariado y es algo que a mí me gusta tomar un poco del mes, dedicarme a algo donde yo puedo voluntariar mi tiempo. Entonces, esas cosas son importantes para mí. ¿Qué te puedo decir? Me encanta comer. Entonces, buscar lados ricos. Me dedico a buscar pupusas salvadoreñas. Si las hay, porque me encantan. ¿Y qué te puedo decir? Los días que tenemos acá, estamos en un invierno, pero realmente no es un invierno. Entonces, buscar lugares para pasear y, bueno, yo te puedo decir, no me aburro. Me gusta hacer muchas cosas. Qué bonito, qué bonito. Porque, bueno, especialmente esta parte musical de la cual compartiste. Oye, por curiosidad, porque todavía tenemos un tiempito, ¿cuántas veces practicas a la semana o es algo que lo haces así formalmente? Fíjate que me gustaría hacerlo formalmente. Ya no lo hago así tanto como lo solía hacer antes. Ahora es muy fluido. O sea, ahora me siento al piano y agarro mi flauta y me viene a la mente. Es más, toco lo que tal vez el ambiente me está mandando o, digamos, es más, en el piano me gusta mucho tocar música donde suelo hasta cantar algo muy lírico, pero muy así en su momento, ¿no? Entonces, no es nada, sí, muy espontáneo, no es nada prefabricado. Claro que toco música clásica y tengo música y me gusta tocar, pero donde yo me relajo más es una interpretación totalmente natural. Qué bonito, qué bonito. Así te despejas. Me despejo, respiro profundo y digo, bueno, qué bonito. Es como una meditación casi. Totalmente. Y las personas que están a mi lado, pues, pueden aprovechar, así como lo has dicho, meditar, pensar, reflejar, relajarse. A mí me relaja mucho eso y es lindo. Sí, sí. Bueno, ahora sí, apenas nos quedan unos minutos porque el tiempo y el café se van corriendo cuando disfrutamos una buena conversación, Almari. Sí, estamos encantados de tenerte, no solo en el cafecito virtual, sino en la familia de MLU. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, no se ven por vencidos, ¿verdad? Mujeres que me están escuchando, ustedes pueden, pueden. Hay poder y hay promesa para nuestra comunidad, pero también ustedes como mujeres son increíbles. No olviden eso y espero que este cafecito se les quede en la cabeza, en el corazón para animar, ¿no? Para ser de ánimo y ver que sí hay promesa, ¿no? Sí, claro que sí. Y espero que nos vengan a buscar. Claro. ¿Quién sabe qué podemos co-crear? Bueno, ¿verdad? Lo abrimos al pico. ¿Qué te puedo decir? Sí, sí, eso. Bueno, a ustedes, amigos, los invito a que nos acompañen el mes que viene en otra cita con una de las personas que están marcando la diferencia para nuestra comunidad latina en los Estados Unidos y específicamente aquí en Maryland. Por el momento, disfruten y compartan este cafecito virtual para que llegue cada vez a más personas. Yo soy la doctora Gabriela Lemus y los espero el próximo mes. Que tengan buen día. Gracias por estar con nosotros.